La noticia más literalmente exaltante es el salto que ha dado en las encuestas, en una encuesta de la de Ipsos publicada por Perú 21 en Lima Metropolitana, la gestión del alcalde López Aliaga ha levantado 7 puntos porcentuales. En octubre tenía 24% de respaldo y este mes ha alcanzado 31% de respaldo. ¿A qué atribuyen ustedes? Mira, lo que Rafael ha venido mostrando a lo largo de la gestión de estos casi dos años de gestión es básicamente retomar el principio de autoridad en la ciudad. Ya, pero de un mes a otro 7 puntos algo tiene que haber ocurrido en ese mes. En los últimos tiempos fundamentalmente eso, la señal clara de recuperar espacios públicos, el tema de los peajes que a pesar de que ya se suscitó con anterioridad y que también le significó una subida en las encuestas, ahora el asunto de la vía expresa sur, el asunto del Ramiro Priallé. Y esto aún no ha medido la última gran gestión de Rafael, le tengo que decir con total claridad, la gran gestión referida a esta donación de este tren que va a unir Chosica con el Callao y que va a movilizar a cerca de 300 mil personas diarias. Esto no está medido y evidentemente calculo que eso también generará una alza aún mayor a la que ya viene sosteniendo la alcaldía. Voy a plantear la pregunta de otra manera. ¿Qué fue lo que hizo? Porque este 31% está más o menos en los niveles estándar que tenía la aprobación del señor López Aliada. ¿Qué fue lo que determinó que cayera 24%? Mira, eso es un análisis que tendrían que hacer los especialistas en encuentros. No, bueno, pero si por ejemplo tiene usted una idea de qué cosa es lo que ha permitido el salto, tendrá también una idea de qué cosa es lo que... Mi postura puede estar un poco sesgada porque evidentemente yo estoy al lado de Rafael permanentemente y veo con mucha satisfacción, te lo digo Mario sinceramente, el enorme esfuerzo que viene realizando el alcalde para lograr los objetivos trazados desde las épocas de campaña. Su compromiso es permanente, total, es una persona que trabaja prácticamente no te digo las 24 horas, pero está muy comprometido con su labor. Él mismo lidera los espacios con las distintas gerencias porque la corporación municipal es enorme como tú lo sabes. No solamente tenemos la Municipalidad Metropolitana de Lima que administra espacios importantes, sino también las 12 OPDs que forman parte de la corporación municipal. Y él está muy encima de todo y eso yo creo que salta a la vista. Y algo que yo quisiera recalcar, Más allá de que si subió unos puntos o bajó unos puntos, Rafael es el único político hoy tan desacreditada de la clase política del país que cuenta con aceptación o con un número de dos dígitos. Porque hay que decirlo con claridad también, el Congreso de la República, el Ejecutivo, las distintas autoridades de elección popular o no, lamentablemente no cuentan con la aceptación de la población. No quiero decir necesariamente que hayan malas actuaciones, pero simplemente la percepción ciudadana es muy mala respecto a sus autoridades. Felizmente, en el caso de Rafael, es una excepción aún por los niveles que él mantiene. No creen en las encuestas, no son de los que dicen no, porque las encuestas, la verdadera encuesta es acá en la Plaza Pública. No, a ver, Mario, hay que medir, ¿no? No, bueno, pero creen que esa medida, porque yo escuchaba argumentos provenientes de... Claro, de aquellos políticos que cuando no están con los números a favor dicen no, no creo en la encuesta, yo creo en la foto del momento. Ustedes sí creen en las encuestas. Yo creo que sí, yo creo que hay que tener una referencia, evidentemente. No, esa es la importancia, pero en la seriedad de la forma en que se realizan, digo yo. Bueno, ahí están las encuestadoras, hay variables o variaciones que ya las hemos visto también en los procesos electorales, pero yo no quisiera sumarme a la voz de algunos que la satanizan, ¿no? Yo creo que son valores que hay que tenerlos siempre como referencias y en base a eso también ir midiendo la gestión de los que ejercen una autoridad frente a la población, ¿no? Pero de acuerdo a lo que dice, la gravitación del propio Rafael López Aliada en la administración municipal, es decir, la persona Rafael López Aliada, es importante que esté él ahí. Sí, claro. ¿Y él va a cumplir su mandato municipal? ¿Lo va a completar? Porque si es tan importante dejar esa gestión para postular a otro cargo, pues tendría un... Te tengo que decir algo con total sinceridad. No hemos conversado realmente... Bueno, pero ¿qué piensa usted sobre eso? Respecto a la posibilidad que Rafael postule o no a la presidencia de la República. Pero él empezó negando y terminó admitiendo la posibilidad. Bueno, pero yo te voy a decir lo que yo considero. Por favor, es a usted la entrevista. Lo que yo considero y no necesariamente lo que pueda pensar el alcalde Rafael López Aliada. Yo creo que Rafael es un hombre, en lo personal que estoy a su lado, que ha hecho un gran esfuerzo y se ha comprometido y se compromete en cuerpo y alma, por decirlo de una forma, en su gestión, en su trabajo y en su dedicación. Sería un lujo para el Perú que Rafael sea el presidente de la República. Te lo digo con toda sinceridad. Si Rafael considera que debe o no dar ese salto para aspirar a ser elegido presidente de la República, es un tema que él tendrá que valorar. ¿Pero usted qué piensa sobre ese salto? Yo lo acabo de decir. Sería un lujo. No, ya, pero ese lujo, ese lujo... Estoy diciendo que sería un lujo, es evidente que respaldaría la decisión que él tome. Sería darle la espalda a los electores. No, no sería darle la espalda. No, de ninguna manera. Si se presentó diciendo yo no voy a postular a la presidencia y después sí se presenta, no hay, digamos... No, no, no. Somos un equipo. Somos un equipo que estamos comprometidos. No, pero hemos empezado diciendo que la gravitación y la presencia del propio Rafael es importante. Entonces luego decir somos un equipo, que seguramente no son, y es restar la importancia de esta primera afirmación. A ver, el liderazgo lo ejerce él, ¿no? Sí, claro. Él es el alcalde de la ciudad y él es el líder tras el cual estamos todo el equipo que lo conforma o que conforma la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sí, claro. Pero... Tras es la preposición fundamental ahí. Yo creo y entiendo tu análisis político y me queda claro, pero yo no creo que el hecho que Rafael postule, si es que así fuera, él aún no lo ha decidido, te lo digo con toda sinceridad. Mira, si el hecho que él postule a la presidencia de la República, sea darle la espalda a la ciudad de Lima, considero que es una... A los electores. Considero... A los que votaron por él creyendo lo que decían. Yo sé que tú respetas mi punto de vista, pero considero que es una exageración. Por supuesto, no nos haría sentado aquí a usted. Considero que es una exageración. Sinceramente, porque no es darle la espalda a la población. Y tampoco... Ponerse de costado tampoco... Mira, si así fuera, si así fuera, no tendría los niveles de aceptación que tiene, por lo menos. No, bueno, es que todavía no ha ocurrido aquello que estamos postulando como... Pero ustedes, los medios de comunicación, permanentemente lo sostienen, ¿no? Sí, que el alcalde de Lima va a postular a la presidencia de la República. No, los medios de comunicación no celebran un congreso en el que se ponen de acuerdo para decir una cosa. No, no, pero... Hay tantos medios de comunicación... Pero Mario, prendemos la televisión, prendemos la radio, leemos un periódico y siempre hay comentarios al respecto, ¿no? Pero es que el contraste entre lo que dijo el señor López Aliada cuando recién iba a asumir la alcaldía y lo que ha dicho después es evidente y debe ser señalado. El hecho de que sea señalado no corresponde a una conspiración de los medios para hablar de un tema, sino que es un tema... Eso jamás lo... Ni siquiera lo... Noticioso. Como dicen ustedes, los medios de comunicación, como si fuese solo un bloque... No, no, no. Lo que te quiero decir es que me refiero a la especulación que se genera permanentemente respecto a la posibilidad que Rafael sea candidato a la presidencia de la República, no ante un anuncio que él haya hecho abiertamente a la población. Entonces... Ha admitido la posibilidad, cosa que ha entendido. Bueno, bueno, sí, pero digamos... Bueno, decirlo, en una opinión personal y esto puede malinterpretarse porque estoy con él, yo lo acompaño en esta tarea, pero eso no tendría que generarse una satanización respecto a la figura del alcalde de Lima y de Rafael López Aliaga, evidentemente, ¿no? La aclaración de que es una opinión propia no hace falta porque es una entrevista a usted. Sí, sí, pero lo digo para que no se genere de repente un titular exagerado en ese aspecto, ¿no? Ok. Así son los medios. Claro. Sí, claro. Por supuesto. Ahora, la circunstancia de que se haya dejado de lado la posibilidad de que los alcaldes y los gobernadores regionales postulen a la reelección aprieta también la... Bueno, es un tema que... Porque eso supondría que termina su gestión cuando ya... Sí, bueno, y no solo en relación a Rafael, ¿no? En relación incluso a distintos candidatos que, entiendo yo, tenían pretensiones de aspirar a una reelección, ¿no? Sí, claro. Eso va, digamos, a reconfigurar un poco el panorama electoral de cara al futuro, pero, bueno, el Congreso lo decidió así y hay que acatarlo y repitarlo, ¿no? No sé si se vaya a tomar en cuenta una reconsideración, pero... Hay una reconsideración en marcha, pero por la cantidad de votos... Creo que no van a dar. Es decir... Por la amplia mayoría que se requiere para una votación... Le faltaban 14 votos... De esa naturaleza. Por lo tanto, en fin, habrá que ver qué viene, ¿no? Habrá que ver qué viene. Muy bien. Volviendo a Rafael López Algar, ha sido bastante crítico con el ministro Arista. Ha dicho ya que renuncie de una vez, que se vaya a su casa. Esa es una posición de la municipalidad, es una posición personal. No, no. Vuelvo a decir, las opiniones del alcalde son del alcalde, Pero tienen que ver con lo que sucede a propósito de la plata que le podría dar o no a la alcaldía. Entiendo que han habido una serie de situaciones que se han generado respecto a una falta de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. No hay un tema personal, evidentemente, el alcalde versus el señor Arista. Lo feliz de que se vaya a su casa, me parece que sí hay una dimensión personal, ¿no? Es una opinión... No, ya. Es una opinión, digamos... ¿Usted no la comparte? No, ni la comparto ni no la comparto porque sinceramente no la he visto, no he podido verla. ¿Usted cree que el Ministro Arista debería sostenerse en el puesto o no? Yo creo que ya ha llegado a un momento crítico en el sentido, por ejemplo, respecto al tema de Petro Perú. Me parece que ya hay un desgaste natural y creo que hay que refrescar el gabinete en ese aspecto y en una cartera tan importante como Economía y Finanzas, ¿no? Más allá de un tema de coordinación con la Municipalidad Metropolitana. O sea, que sí. Considero que sí, considero que sí. ¿El Ministro mucho también, Energía y Minas, ya que hablamos de Petro Perú? Bueno, tengo algunas opiniones ahí encontradas, pero en todo caso, desde lo que tengo entendido, aparentemente no sería removido, ¿no? Sí hay voces que anuncian por algunas conversaciones que uno tiene detrás de cámaras la salida del ministro Arista, pero en fin, vamos a ver qué es lo que resuelve la Presidenta de la República al respecto. Es finalmente la que tiene la última palabra en ese sentido, ¿no? El alcalde ha dicho a La Plata también se está yendo en darle moto en La Plata de la Municipalidad, se entiende, en darle motos a la Policía porque es el primer problema que tenemos en Lima porque Dina Boluarte no nos da un centavo. ¿Cuántas veces se ha reclamado más de nueve meses pedir presupuesto para la seguridad? ¿Cuánto hay? Cero, aseguro. ¿Eso lo dice el alcalde? Sí, sí, literal, está ahí entre comillas. A ver, este, es verdad que nosotros... No, 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 ¿conocía usted las declaraciones? Es verdad que nosotros... No, esto que me estás leyendo no, expresamente no... Sí. No lo he leído, no lo he revisado. A ver, es verdad que nosotros hemos hecho un gran trabajo desde que se iniciaron las gestiones respecto a la obtención de recursos económicos, Mario. Nosotros hoy podemos decirle a la población que contamos con una gran cantidad de dinero producto de una gestión que hizo Rafael respecto a la colocación de bonos que ya se ha hablado bastante al respecto. Vamos a terminar la gestión con una gran cantidad de dinero en cuentas, estamos hablando de alrededor de 5 mil millones de soles. Esto nos ha permitido efectivamente adquirir unos vehículos motorizados ligeros que son las motocicletas lineales que han sido entregadas en su gran mayoría a la Policía Nacional. Y ya están circulando esas motocicletas. Están circulando, están circulando y los índices que nos reportan diariamente los miembros de los halcones que son los principales beneficiarios de estas motos y también los alcaldes porque es un 60% para la policía hasta el momento y un 40% para las municipalidades distritales nos reportan diariamente una reducción significativa de incidencia delictiva a partir de los lugares en donde se han entregado estas motocicletas y eso es producto de una gestión directa del alcalde sin necesidad del aval del gobierno central sin necesidad de las coordinaciones con el gobierno central. Entonces, en ese sentido sí debo decir que como Municipalidad Metropolitana hemos gestionado los recursos, hemos hecho una reingeniería desde el primer momento en que ingresamos y hoy día podemos anunciar ya entrega de varias obras y muchas que están por entregarse yo diría en los próximos 12 meses que van a ser de gran impacto para la población. ¿La Vida Expresa Sur por ejemplo? La Vida Expresa Sur, la continuación de la Ramiro Priallé, la unión a través de la Avenida Grau del Metropolitano y la Línea 1 ahí en donde está la estación central del Metropolitano y algunas otras obras que vendrán más adelante pero que por lo menos cuatro o cinco vamos a tener prácticamente listas el próximo año. Vida Expresa Sur ha sido anunciada para diciembre del 25, es decir, dentro de un año por otro modo. Sí, es un año en promedio que vamos a poder entregar y como te digo estas cuatro obras importantes y por supuesto algunas otras que se siguen entregando como por ejemplo las escaleras, las losas deportivas, el tema de las hollitas comunes, el tema del agua de emergencia que ha abastecido a una enorme cantidad de compatriotas que están en zonas altas de nuestra ciudad capital, en fin, se ha hecho mucha obra a pesar que no hemos tenido necesariamente una difusión adecuada de lo que hemos venido trabajando. Una difusión porque a ustedes les ha faltado... No, yo quiero ser autocrítico en ese aspecto, no le voy a echar la culpa a los medios de comunicación. No, no, por eso pregunto. Creo y considero que hemos podido anunciarlo de una mejor manera, tal vez haciéndolo más masivo, pero bueno, en fin, vamos a ir corrigiendo en el camino también. A propósito, antes de dejar la vía expresa sur, entiendo que no va a ser subterráneo. No, no va a ser subterránea, va a ser el nivel de la superficie, pero sí vamos a hacer pasos elevados en el momento en que se aproxime a la Panamericana Sur. Ahí es donde conecta con la línea 1 del metro y que esto va a movilizar, Mario, a una inmensa cantidad de personas porque van a conectar el Metropolitano con la línea 1 así como también en la avenida Grau. ¿San Juan de Miraflores? Perdóneme. ¿Barranco, Surco y San Juan de Miraflores? Sí, Surco, Barranco y San Juan de Miraflores. Llega hasta San Juan de Miraflores, llegaría la obra hasta San Juan de Miraflores y ahí es donde va a tener algunos anillos y algunas intersecciones. ¿Y todo esto estaría listo a fines del próximo año? No, no digo que eso, los anillos, pero sí por lo menos el trazo de la vía y un, tal vez un 80% de la obra total. Muy bien, mencionada los ferrocarriles que efectivamente los trenes, mejor dicho, que han sido un tema importante, una donación, hubo quienes criticaron y dijeron que lo que les estaban donando era chatarra, pero también hay otras críticas que dicen, bueno, no será chatarra, pero no le corresponde a la municipalidad solucionarle el problema a quienes habían comprometido a poner protección y transporte de mensajeros. Yo debo decir algo ahí, ha sido una extraordinaria gestión de Rafael que no solo ha sido en los últimos meses o las últimas semanas, esto viene más de un año de esfuerzo, de dedicación que él ha tenido identificando, por ejemplo, Mario, a las empresas y a las ciudades en donde cuenten con servicios de transporte masivo como los trenes que tengan los rieles en la misma distancia que teníamos aquí en nuestra ciudad capital porque no todos los rieles son del mismo tamaño, no todos los rieles tienen la misma medida, entonces ha habido un trabajo ahí de investigación y de encontrar lugares en donde tengan esas mismas características. Una vez que eso se identificó, Rafael tomó contacto con las empresas y con los gobiernos que tenían estos servicios y bueno, este caso del cual estamos hablando es en California, en San Diego, trenes muy buenos con los estándares que los norteamericanos establecen, trenes que están en servicio, trenes que están en este momento funcionando, trenes que cuentan con servicios higiénicos, trenes que cuentan con dos pisos con aire acondicionado, estamos hablando de 93 coches y estamos hablando de 20 locomotoras y lo vamos a poder tener a la brevedad porque para producir esa cantidad de infraestructura vial o de infraestructura para trasladar pasajeros se hubiera necesitado Mario seis años y tendríamos que haber gastado 900 millones de dólares. Lo que vamos a gastar son, según tengo información que nos ha proporcionado la misma municipalidad, son 24 millones de dólares que tiene que ver con el desarmado de las unidades, el armado posterior en el Perú, el traslado porque el transporte se tiene que asumir por quien es el beneficiario de la donación y obviamente los impuestos de internación. Entonces, me parece una mezquindad el decir que es chatarra, me parece una mezquindad el decir que es mucho dinero que se va a tomar en cuenta o a asumir para ponerlo en funcionamiento. Va a trasladar a 300, 350 millones diariamente que va a unir un montón de distritos y que va a llegar hasta el callado. Yo mencionaba un tercer problema distinto recogiendo digamos voces críticas que dicen que le están solucionando la vida a la empresa que se había comprometido a hacer transporte de pasajeros creo que en el 2006 si no la hizo y a poner protecciones a los dos lados para evitar digamos ¿cuál es la respuesta a esa medida? Se dice también que este servicio va a digamos Claro, Callao, Chocica, cosas que exceden la responsabilidad de la municipal. Sí, sí, pero ahí es donde se muestra pues también el liderazgo de las autoridades Pedro Espadaro el alcalde del Callao se ha puesto en contacto con Rafael hace pocos días yo he estado con Pedro hace dos días y me comentó que quieren firmar un acuerdo y un convenio para que el servicio vaya directamente desde Chocica hasta el Callao y entonces no estar en este tipo de disputas que a veces se han dado entre las autoridades cuando me parece pues que esto es un servicio que va a ser fundamental para la población para una gran masa que se movilizará pues diariamente en estos trenes y además con condiciones sumamente adecuadas o sea esto es mejorar la calidad de vida a la vena de los peruanos y de nuestros ciudadanos nuestros compatriotas entonces lo bueno hay que reconocerlo y yo entiendo que hay posturas políticas que a veces siempre saltan a la vista o siempre se ponen encima de la mesa está bien lo respeto pero creo que hay que reconocer lo que realmente ha sido un gran esfuerzo y ese esfuerzo lo ha liderado directamente Rafael por eso sería importante que permaneciese en el cargo digo yo bueno Mario sería muy importante es contradictorio decir es importante la gravitación pero también sería muy importante pues que Rafael así como está administrando muy bien nuestra ciudad que administre muy bien los destinos de nuestro país que tanta falta le hace tener liderazgo tener orden tener una política de estado a futuro a largo plazo y bueno sería dejar un compromiso asumido por una posibilidad ¿no es cierto? es como es como cada quien lo quiera analizar respeto las posturas pero no necesariamente las comparto bien Rutas de Lima hablando de la municipalidad metropolitana ha dicho que se encuentra en un desacato flagrante por no construir la vía alterna del peaje de Chillón ¿qué cosa responden ustedes sobre el particular? no ninguna opinión al respecto hoy día hemos tenido una audiencia judicial en donde se está debatiendo la posibilidad a través de una medida cautelar de recuperar precisamente los peajes que están aún administrados por Rutas de Lima Mario para nadie es un secreto el servicio que brinda Rutas de Lima respecto al cobro de los peajes con una congestión vehicular inmensa sin nada necesariamente visible que hayamos podido ver que hayan invertido en los últimos tiempos y pues con unos cobros que se siguen elevando y se siguen incrementando año a año lo cual pues resulta realmente dañino y perjudicial para la población y sobre todo para las personas que menos recursos tienen y que transitan diariamente por estas vías entonces en fin no hay mucho más que opinar respecto la verdad sobre los trabajos en la Costa Verde que se inician ¿no es cierto? si ¿cuándo y en qué de qué envergadura? bueno estamos haciendo un gran trabajo porque hay varias zonas acuérdate que las vías metropolitanas son administradas por la Municipalidad de Lima hay algunos distritos que nos han solicitado y nos han pedido delegación de facultades los que tienen más recursos y bueno estamos trabajando precisamente en la Costa Verde pero como en la Costa Verde estamos trabajando en distintas zonas de la capital y hay muchas zonas en donde hemos entregado obras como en La Victoria en San Juan del Urigancho que no me voy a poder extender porque me gustaría compartirlo con tus televidentes pero en fin estamos haciendo los mayores esfuerzos para poder tener las obras a la brevedad y que la población no se perjudice con la congestión claro se complica por supuesto ya venía complicado el día de ayer pasé por la Costa Verde realmente está complicada la circulación pero estamos haciendo un gran esfuerzo para acelerar estamos trabajando a doble horario en fin estamos muy comprometidos con poner en funcionamiento en la Costa Verde en la Costa Verde y en otros lugares de la ciudad no constituye un problema porque bloquea por un lado bloquea por el otro barranco y un infierno es que es necesario porque la metálica no ya pero se puede hacer en orden secuencial claro pero tenemos un déficit de infraestructura vial en Lima terrible un déficit de 40 años de poco nada que se ha hecho y que se ha invertido en ese espacio y claro hemos colapsado hemos colapsado como país hay una enorme cantidad de vehículos algo hay que hacer y en ese aspecto estamos trabajando entiendo entiendo la incomodidad de la población yo mismo ayer como te decía he estado congestionado por un muy buen rato pero bueno ese sacrificio va a traer muy buenos resultados próximamente y la gente lo sabrá valorar estoy seguro que así será ¿cómo va finalmente el empeño por convertir Lima en potencia mundial? muy bien vamos en ese rumbo va a ser pronto un día vamos en ese rumbo fíjate estamos trabajando ¿para cuándo seremos potencia mundial? no pronto en algún momento fue una promesa en algún momento no muy lejano claro pero el anuncio no fue en Lima potencia mundial mañana obviamente estamos yendo hacia eso estamos trabajando para ser una ciudad respetable yo he estado hace poco en Madrid por ejemplo y yo te digo Mario la expectativa que hay en Lima es enorme en Madrid he estado representando a Lima en un foro que se llama UCI que es la unión de capitales de ciudades ciberamericanas y quieren organizar y nos han pedido que seamos sede en Lima metropolitana el próximo año para organizar un evento respecto a patrimonio cultural y a todo lo que tiene que ver con restos arquitectónicos que nuestra ciudad pues los tiene y saltan a la vista y no solamente en eso sino también en el tema gastronómico arqueológico quieren que no restos arquitectónicos de construcciones monumentales ah no pero como dijo restos no 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 construcciones monumentales que Lima las tiene y que es una ciudad pues ejemplo a nivel mundial y que nos están respetando muchísimo y no solamente eso y eso no solamente tiene que ver pues con la historia de Lima tiene que ver también con una gestión ordenada con una gestión que ha reordenado y que ha hecho un trabajo de reingeniería a nuestra administración para lograr el respeto no solamente de los agentes económicos sino también de las autoridades a nivel internacional y eso es algo que tenemos que satisfacernos y que tenemos que decirlo también a la población para que sientan orgullo que estamos haciendo el mayor esfuerzo para poner a Lima en ese sitial que esperemos sea pronto bueno ha tenido usted la oportunidad de efectivamente decir todo lo que gracias Mario muchas gracias al teniente alcalde a ti Mario de Lima Renzo Reyardo que nos ha acompañado aquí